Hey, hola, soy Tessela, y hoy Bo, por fin vamos a derrotar a lo que viene siendo eso gigante Bo, estuve mucho tiempo, pero demasiado tiempo farmeando, que quiere decir eso, estuve derrotando mucho bicho Bo, para poder lograr tener esto, 9000 de ADN, con esto Bo, podemos hacer el putasio definitivo, espero que hoy podamos ganar lo gigante eh, espero, pero, hay una mala noticia que me, me acabo de dar cuenta, y se lo, se lo voy a mostrar ahora mismo, miren si, si yo por ejemplo aquí, eh, pongo esto Bo, que es la, 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 la sierra, claramente me da poder, de acuerdo, ahí la sierra me da poder Bo, le da poder a putasio, pero, si, si pongo 3 de esta, no va a dar más poder, o sea, o sea, solo da poder una sola Bo, por ende, da igual que ponga mil de estas, o sea, como que el poder, es el mismo poniendo una sola, yo, yo pensaba, pensaba que al ponerle mucha sierra de esta, el putasio iba a tener mucha putasio Bo, y como tenemos este detalle, esta limitación Bo, no sé si vamos a poder con el gigante, o Bo, va a ser difícil, en fin, em, en primer lugar, este putasio Bo, es un putasio cabezón, que, bueno, en realidad ni siquiera es un putasio Bo, entonces hay que, hay que hacerlo de nuevo, y que quede más o menos, como un putasio, entonces vamos a empezar, eliminando todo esto, a ver, como va a ser un putasio super poderoso, podemos intentar, agregarle otro ojo Bo, como por ejemplo, eh, como por ejemplo, este de aquí Bo, a ver como queda con este, Bo, está bonito así, Bo, está bonito porque es un putasio poderoso, es que, de hecho, de hecho, pega bien, porque es, es, es amarillo, Bo, queda bien así, ok, de acuerdo, vamos a agarrar las patas rápidamente, y empezamos a armarlo, vamos a agarrar las de siempre, ¿no?, esta flaquita aquí, solo que claramente es más finita, eso, así, estoy perfectamente, Bo, estoy perfectamente, Bo, a ver, alas, alas, es muy importante las alas, Bo, para, para pelear con el gigante, es muy, es muy importante que putasio, Bo, vamos a dejarle la ala así, ¿de acuerdo?, esta, vamos a ponerle este, eh, como había dicho, colocando uno solo, ya, 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 ya estaría, aquí abajo, le vamos a colocar un, un lanzaputasio, ya, 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 ya Nivel 5 Este lazo putasio está a nivel 3 A ver, está bonito porque si se lo ponemos Putasio queda bonito ¿Ve vos? De hecho, o sea, encaja súper bien ¡Eso! ¡Miren esto! ¡Un putasio! Un putasio ejemplar Se ve bonito, pero está a nivel 3 ¿Qué quiere decir eso? Que quita poco Este de aquí está a nivel 4 Y este de aquí, ¿vos? Nivel 5 Por ende, vamos a colocarle a este Vamos a colocarle a este Aquí va ¡Oh! Un poquito más chiquito Algo así Está bien, de acuerdo Ya le pusimos el escupir O sea, el que dispara el putasio Y dice ¡Putasio! ¡Putasio! Y luego le pusimos la sierra para cortar Ya, listo Este que se carga es muy importante Es un poder el cual ataca súper fuerte Hay que poner el nivel 5 A ver, este está a nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 ¡Nivel 5, vos! Parece un putasio reno pollito Un putasio reno pollito Bien, así está bien De hecho, queda bonito ¡Vo! ¡Vo! Queda bonito Lo voy a dejar así Mira, encanto nivel 5 Con esto Enamoramos a todo y a todo Lo ponemos aquí en medio Es un enamorador Ok, aquí va ¡Destello! ¡Vo! Esto sirve para correr rapidísimo ¡Vo! ¡Sí, sí, sí! Con esto Vamos a ir como un rayo ¡Putasio rayo! ¿Qué? ¡Putasio rayo! Esto se lo ponemos atrás, ¿eh? Al máximo ¡Eso! ¡Vo! ¡What the fuck! ¡Vo! Así da miedo, ¿eh? Así dice No te acerques ¿Por qué te pincho? ¡Yo te pincho! ¡Vo! Ya, así se le dejo, ¿eh? Así se queda ¡Vo! Queda bien, queda bien Ya, ya A ver, el que necesitamos ¡Esto, vos! Esto ¡Baile nivel 5! ¡Vo! Pero estas patas son Son muy patonas, vos Pero, baile nivel 5 ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a parecer Un bailaremos ¡Vo! ¡Uy! Esto también es el 5, ¿eh? Porque son todo patones ¡Ehm! No sé si me gusta esta pata ¡Vo! Estas patas son raras, vos No sé yo Pero es que tampoco No hay buena pata Mira esto Pata de hipopótamo Yo no sé si putasio Quedaría bien con mano, vos ¡Putasio! 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 Le vamos a poner manos Porque este putasio, vos Ya es más evolucionado Y más Inteligente, vos Y de hecho tiene una gema ahí, vos De inteligencia Esta es una posición de De, de, de karate, vos ¡Putasio karateka! ¡Pullito! ¡Alce! ¡What the fuck! ¡Mira esta mano, vos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vo! Esa mano ¡Vo! Esta mano chiquitita Queda bonita, mira esto O sea, la vamos a girar Ahí, vos ¡Vao! Es que, está bonito Ya, ya está todo Ya está ¡Vao! No, no, no tengo mucha fe De que este putasio Van a ganarle al gigante, vos Pero ya estamos Poderoso Mira, vos Y encima estamos súper bonitos Miren esto Está bien muy bonito, vos Está bien muy bonito, vos Ya, este putasio, vos Está al máximo Es lo máximo Que he podido hacer ¡Lo máximo, vos! O sea, ya no se puede agregar más nada Le hemos agregado Lo máximo De lo máximo, vos Ya está Vamos a aprontarnos Para ir a buscar al gigante Y a ver si podemos con él No tengo mucha fe Pero Vamos a intentar ganarle hoy, vos Es que Hay que hacerlo ¿Sí o sí? No tengo mucha fe, vos Se me ha ocurrido, vos Se me ha ocurrido Algo, algo muy importante Para matar al gigante Que es atraerlo, vos Hay que atraer el gigante Al nido Para que Para que podamos Derrotarlo Entre todos, vos ¿De acuerdo? O sea, tengo esa idea O sea, así que Voy a ir yo solo Y voy a atraer el gigante Para este nido Cuando el gigante venga Todo esto, vos Le van a atacar Y le van a tirar ¡Puta asio! Y de esa manera Derrotaremos, vos Al gigante Sígueme Sígueme, vos Sígueme, vos Sígueme, vos ¿Aquí, vos? Vámonos A nuestro nido A nuestro nido Ahí está el potasio Potasio Apróntese, vos Apróntese, vos Le voy a tirar un potasio ¡Putasio! Ahí está, para llamarlo Para llamarlo ¡Putasio! Apróntese, vos Potasio ¿Por qué hay tu potasio aquí? ¿Por qué hay tu potasio? ¿What está? ¿What? ¿What? ¿Cuánta? ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¡Pau! ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tu potasio, vos? No, no bien sé ¡Pau! Eh, lo siento Era una bromita, vos Yo soy potasio bromista, vos Era bromista, vos Una bromita Chao Chao, vos ¿A dónde se fueron los potasio, vos? ¿Dónde se fueron, vos? ¿Dónde estamos? Eh, vamos a hacer más potasio, eh Y luego, vámonos Acá sale un huevo, vos Dale, vos Crece, vos Crece, vos Crece, vos Huevo Huevo Crece, vos Crece, vos Este huevo no crece, vos El huevo no crece, vos Este huevo no crece, vos El huevo no crece, vos Me va, me va, me va Potasio, aprótense, atacamos Aprótense Atacamos, atacamos ¿Qué? 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 ¿Qué sigue aquí, vos? ¿Qué sigue aquí? ¿What the? Uh, quitando los potasios, atacándole Sí, vos Atacamos, atacamos Uh, le, 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 le Le estamos quitando Le, vos Mira la vida que le estamos quitando 881 Atacamos Uh, le está bajando súper rápido en la vida, eh ¿Cuántas vidas tiene? Eh, 600 700 700 700 Ya vas a ver, eh Eso es venganza, vos Por todos los potasios que has matado Y ya ha matado a mini potasio, vos Ha matado a mini potasio Uh, qué lindo Vuelvo que todo a la mitad No me jodas Uh, si podemos derrotar a este Puedo matar a cualquiera, eh Podemos matar al, al otro Ok, allí Potasio Potasio Uh, si me da un golpe Me manda a volar Atento, eh, para correr, vos Cuatro Si, yo lo quiero, vos Yo también grito, vos Yo también grito Putasio La mitad Estamos a punto de derribar a una bestia, vos A punto de derribar Una bestia, vos Claro, es que el bicho no se quiere Es que los potasios lo tienen ahí, vos Es que los potasios lo tienen ahí Atrapado, mire Un potasio lo está agarrando, vos Ahí está potasio Agárralo, vos Agárralo, vos Aquí hay un potasio como que lo taron con la mano Lo está sujetando con la mano, uno Un 150 150 No, ya está Ya está Eso era el tofimo Eso era el tofimo El poder potasio Te van a matarlo Yo se muere 55, 54 35 48 Potasio 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 Acabo de derrotar una bestia, vos Y ahora te como Y ahora te como Eh potasio ¿Qué comida, vos? Parto un año Uy, qué buena fue esa, vos De derrotar la gigante A ver, la técnica de traerlo al nido ¿Vos? What the fuck Ha funcionado Hola, vos ¿Qué tal, vos? ¿Todo bien, vos? ¿Te acuerdas de mí, vos? ¿Tú mataste a mi potasio también, vos? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, vos Sigue, vos Le vamos a ir a la trampa, eh A la trampa Y ya, es que ya somos asesinos, vos Ya somos asesinos de gigantes, vos Potasio 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 Te pega, vos Estaba encarando, potasio Ya, ya maté a tu amiguita, vos Y ahora te mato a ti también, vos Te mato a ti también, vos ¡Potasio! Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Me lo voy a comer, eh Me lo comeré Como este, me quedo feliz, eh En el pantalón Pancito lleno Y estoy feliz Miren cómo quedó Foto, 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 foto Foto, foto Foto, foto, foto ¡Posnado! Acabamos de derrotar A los gigantes O sea Que Con esto Potasio Se ha vuelto El rey, vos El rey Del planeta Y por ende Esto Se ha terminado, vos Se ha terminado Aquí Te dejo videos Por si no los has visto, vos Y nada Yo Me piro Me piro Vampiro Soy Tesla